Héctor Suárez lo vuelve a decir con todas sus letras. No le debe nada a Televisa, a pesar de haber trabajado por décadas con ellos. El actor envió este fuerte y contundente mensaje a los que así lo creen. Hay una ola de imbéciles que dicen, eso sí, pero cuando al señor le daban de comer en Televisa, no me daban de comer. Yo recibía un sueldo por mi trabajo. Mi Televisa, Televisa creció con mi trabajo, ¿con qué nos pasa? Después de hacer la televisión ñoña que hacían, yo tenía una televisión inteligente, competitiva, analítica. No me ganaban ni me daban el dinero, Paula, de p***. Yo recibía un sueldo por mi trabajo. Y a Televisa le fui a dar una dignidad y un lugar y una altura. Y aunque asegura que muchos compañeros del gremio piensan como él, nunca se han atrevido a alzar la voz. Siempre me he quedado solo, solo. Mi gremio y toda parte, los compañeros, cuando hablamos, vénganse compañeros, no permitamos que hagan esto los productores, nadie me ha seguido, me he quedado solo. Héctor Suárez era el protagonista de la obra La Señora Presidenta, que se presentará en el Teatro Aldama de la Ciudad de México. ¿Quieren estar al tanto de todas las exclusivas del medio del espectáculo? ¿Busca tener la información de los famosos de primera mano? Pues suscribas a nuestro canal de YouTube, solo tienes que darle clic aquí.